Pesadilla en la cocina no contará con una nueva entrega este jueves. La sexta ha confirmado que sustituye al formato esta semana por cine de forma puntual. El programa seguía emitiendo hasta ahora su nueva temporada, pero tendrá que hacer frente a un parón. El motivo es que Alberto Chicote participa en Hablando en Plata, el escándalo de las residencias, el especial presentado por Sonsoles Sonega, que se estrena el jueves después del hormiguero. Para evitar que Chicote esté en la sexta y en Antena 3 a la vez, se ha decidido retirar Pesadilla en la cocina de la parrilla y en su lugar emitir Sin Perdón. La semana que viene se prevé que el formato regrese con una nueva entrega de la octava temporada.